... Estos dos hechos, distintos por sus características... El 22 de agosto de 1951 fue una derrota del pueblo. Eva Perón, su pasión militante, su espíritu revolucionario, su lealtad a nuestro líder y su amor inconmensurable al pueblo de la patria, testimoniado a través de toda su acción de gobierno, como líder del extraordinario movimiento femenino, como presidenta de la Fundación de Ayuda Social que dirigió, como esposa del general Perón, y simplemente, como Evita, la compañera del pueblo trabajador, eran una garantía de profundización del proceso liberador que la oligarquía no estaba dispuesta a permitir. Aquel 22 de agosto, ante esa multitudinaria expresión de adhesión popular, en ese diálogo titubeante y emocionado, Eva Perón dio nuevamente su testimonio militante. Su llanto de impotencia y la insistencia de su pueblo en exigirle la aceptación son el índice más elocuente de que tanto la compañera Evita como el pueblo trabajador intuían la derrota. Unos días más tarde, anunció su decisión irrevocable de renunciar al honor de acompañar al general Perón en la fórmula presidencial. Pero Eva Perón supo ceder sin abandonar, supo sacrificar sin resignar, y continuó su lucha como soldado de su ideal y misionera de su pasión. Antes de morir, dijo, volveré y seré millones. Esa frase fue recogida el día siguiente de la caída del gobierno peronista por el pueblo que comenzó así una larga y penosa marcha en su anhelo de recuperar el gobierno y el poder y completar el proceso liberador. Los caídos en las luchas populares a través de estos 18 años son el precio pagado en la calle por un pueblo valiente y consciente de que, como dijo el general Perón, la libertad y la justicia no se regalan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay que morir por ellas. Ese pueblo dio testimonio constante de su rebeldía por la existencia de un orden social impregnado de una violencia sorda, inhumana y cruel que se manifiesta en la dependencia exterior, en la miseria y frustración de sus hombres, en el saqueo de su economía, en la colonización cultural, en su sistema educativo antinacional, elitista y concebido para minorías de privilegio, en su moral egoísta y deshumanizada, en la falta de una filosofía con vocación sobrenatural y sentido heroico. Este sistema opresor, ejercitado por los sectores dominantes en contra de las clases populares, generó una respuesta progresiva y creciente de estos últimos, que a través de la resistencia, de las marchas populares, de las huelgas obreras y estudiantiles, de los levantamientos populares de Corrientes, Córdoba, Resario y Mendoza, y de la lucha de los compañeros combatientes, fueron minando las defensas de la oligarquía en derrota. La naturaleza, creación de tribunales especiales, establecimiento de la pena de muerte, tortura, violación de todos y cada uno de los derechos humanos, asesinato individual y asesinato colectivo. Los sucesos de la base almirante Sarr, entre Leu, son uno de los testimonios más elocuentes de la furia represiva del régimen y el corolario de una larga serie de depredaciones. Evidentemente, el 22 de agosto de 1972, es otra derrota del pueblo. Un fusilamiento premeditado y miserable, una masacre ilegítima y cruel, demostrativa del miedo y la impotencia del sistema ante el avance inconvenible de las masas. Una inmolación injustificable de 16 jóvenes, con cuyas formas de lucha se podrá discrepar, pero cuyo testimonio militante es incuestionable. Paradójicamente, Trelew signaba la suerte del gran acuerdo nacional. El 22 de agosto de 1972, los grandes derrotados eran la cúpula militar y sus proyectos de fraude al pronunciamiento popular. Añados en los basurales de José León Suárez, a los masacrados en las cámaras de tortura, como Vallese, Icetit, Lanchotti y Brandaza, a los caídos en la lucha diaria, a Valmedina, Ramos, Capuano Martínez y Belloni, a los muertos en las movilizaciones populares como Mena, Pampillón y Cabral, a los 16 fusilados de Trelew, a todos ellos que murieron para que la patria viva, nuestro presente compañero. El pueblo, al recordar a sus muertos, no los llora, los sombra, reivindica el sentido trascendente de sus luchas, ocupa sus lugares y retoma sus banderas. Ese es el significado profundo de nuestro homenaje de hoy a todos los caídos en la lucha por la liberación. El solemne compromiso que asumimos como argentinos y como miembros del gobierno del pueblo para cristalizar, bajo la genial conducción del general Perón, el anhelo popular de una patria grande y liberada que dé testimonio de solidaridad con los pueblos en proceso de emancipación y donde exista una efectiva justicia social y una real participación del pueblo en el ejercicio del poder. Nada más. Nosotros, señor presidente, no discriminamos a determinadas víctimas para condenar a determinados victimarios. Decimos solemnemente que no se trata de matar por razones ideológicas, que no se trata de matar tampoco en represión de las actividades políticas o ideológicas. Se trata, señor presidente, de no matar. Nuestra posición, recuerdo una vez más, es que todos los actos de violencia, todas las situaciones desatadas en el país, nos conducen a la conclusión de que la muerte entre los argentinos no es la herramienta idónea para lograr la reconstrucción nacional. No es con los secuestros, ni con los crímenes políticos, ni tampoco con la tortura, que vamos a empezar el camino, a transitar el camino de la liberación y de la reconstrucción argentina. Yo recuerdo lo que ha escrito Franz Fanon, el gran líder de la revolución o sobre la revolución argelina. Hay allí limitaciones muy claras sobre ciertas formas de terrorismo o de atentados que cobran víctimas inocentes e indiscriminadas. Jamás se justificará, no depende ya de circunstancias, jamás se justificará el atentado contra gente indefensa, pertenezca al bando que pertenezca, aunque se diga que se obra en nombre del pueblo, desde el gobierno o desde el llano. Los secuestros, los rehenes con o sin precio en dinero, las formas de ejecución sin juicio real y garantizado, los atentados de víctimas anónimas o que no se pueden prevenir. Bate pensar que para la guerra desde hace más de un siglo las convenciones de Ginebra estatuyeron protección a los prisioneros de guerra y darnos cuenta de que nuestro país no se viene cumpliendo eso desde hace mucho tiempo. desde luego no pretendemos una hipócrita equiparación de responsabilidades. Una cosa es la violencia aún condenable en ciertos casos ejercida por jóvenes y por lo tanto con bastante inexperiencia como no sea la del propio entrenamiento en la violencia. por quienes no son responsables de la conducción de sectores de la comunidad, por quienes no conducen ninguna institución, por quienes no representan la fuerza organizada del Estado, por quienes no son en cierto modo el Estado mismo a través del ejercicio del gobierno. Una cosa es eso y otra cosa es todo lo contrario. Quienes han venido ejercitando la violencia desde el Estado, desde organismos parapoliciales negados hipócritamente y la violencia miserable de la tortura también amparada y aprovechada desde organismos oficiales y la violencia por quienes con la edad, con la representación formal de instituciones armadas o del gobierno mismo merecen una condenación que sobrepasa lejos la que sin duda puedan merecer también crueldades cometidas o actos de violencia excesivos cometidos desde el llano en la lucha de la rebelión. Señor Presidente, dejamos así rendido nuestro homenaje a quienes cayeron masacrados brutalmente y a todos los que fueron víctimas de la violencia política en señoría del país. Nada más. Gracias.